La niña La niña Esas tardes y desde allí me llevaré a Mariví, yo soy su ídolo querido Si algo te falta, dímelo, mientras encuentras la ocasión de algún trabajo que te vaya Tú te defenderás muy bien, y sé que antes o después te lanzarás a la batalla Si entre tú y yo se acabó La vida sigue sin los dos Y a veces lo pasado pasó, la herida se me envenenó, pensaba solo en la venganza Mirar los celos claro está, y el orgullo que sin piedad mordía el pie de la balanza Hoy en día lo superé, al fin ya puedo comprender que intentes rehacer tu vida Y hasta más tarde hacer venir un medio hermano a Mariví y darle la gran alegría Si entre tú y yo se acabó La vida sigue sin los dos Los amigos preguntarán Y más de dos intentará Y más de dos intentará Echarnos uno contra el otro Sería triste de verdad Sería triste de verdad El llegarnos a detestar Y reprocharnos todo, todo Tenemos que pensarlo bien Estar seguros de una vez Es el paso de nuestra vida Mírame con sinceridad Y ajórrame que esta es de verdad La sola y última salida Si entre tú y yo se acabó La vida sigue sin los dos La vida sigue sin los dos La vida sigue sin los dos Sonido de unori La vida sigue sin los dos